Y es que temas como el déficit que mantiene el gobierno nacional en su presupuesto, la renegociación de la preventa petrolera, son temas prioritarios para analistas económicos que sugieren ser tratados el próximo año. Además, se destaca una recuperación de la economía ecuatoriana. Con crecimiento del 2% en la economía ecuatoriana termina el 2017. ¿Qué decir del analista económico Pablo Dávalos? Es síntoma de que la crisis que inició en el 2015 está empezando a superarse. Desde mediados de este año, poco a poco, la economía empieza a recuperarse. Empiezan a bajar los precios de los bienes importados que antes estaban sometidos a salvaguardas que implicaban altos precios. Un año donde los hogares, poquito a poquito, empiezan a recuperar su capacidad de consumo. Desde el Colegio de Economistas de Pichincha se prefiere profundizar en la ejecución presupuestaria de este año. Al hablar del 64, digo usted, 70% de ejecución presupuestaria es una ejecución pobre. Y sin embargo, termina con un déficit aceptado por el ministro de Finanzas de 4.700 millones. Déficit que tendría secuelas en el 2018 de acuerdo a la lectura de Víctor Hugo Albán. Ellos proyectan también sobre 4.500 millones de déficit. Nosotros creemos que el déficit va a ser sobre los 8.000 millones de dólares. La preocupación surge sobre mecanismos para financiar un presupuesto de 34.000 millones de dólares. Todo el mundo sabe que durante el año 2017 no hubo ningún ingreso petrolero por petróleo. Sin embargo, se proyectó 1.800 millones. Este año se proyecta 2.200 millones y creemos que no va a haber ningún ingreso por el sector petrolero. Entonces, el déficit va a ser mayor. Los expertos proponen al régimen la revisión de preventas petroleras. Tenemos un precio de barril de petróleo que se está recuperando en los mercados internacionales, pero lamentablemente tenemos preventas petroleras. El gobierno tiene que tratar de renegociar esas preventas petroleras porque significan un gasto muy fuerte para el país. Se destaca la puesta en marcha del acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que ha permitido un incremento del 8% en las exportaciones. Si bien es cierto, ha mejorado las exportaciones, pero sigue siendo deficitario. Sin dejar de desconocer que los problemas económicos tomaron forma en el anterior gobierno. Muy centralista, un gobierno muy autoritario, digamos, y nefasto para la economía. Informó Héctor Romero. Gracias. Gracias. Gracias.